Mientras que en Puerto Maldonado, un policía logró frustrar un asalto a un sujeto que acababa de retirar dinero del banco. En las imágenes se puede ver cómo la víctima transitaba por esta avenida a bordo de su moto, cuando de pronto aparece otro vehículo lineal con dos personas a bordo y uno de ellos intenta arrancharla en la mochila. Debido al jalón, el motociclista cae y el ladrón empieza a golpearlo con la pistola, pero la víctima forcejeó para impedir el robo de su dinero. Es en ese momento que aparece un policía para ayudarlo, por lo que ambos ladrones huyen en direcciones distintas. Si bien el agente corrió tras ellos, lamentablemente no pudo alcanzarlos.